¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya se descansaron! ¡Que siga! ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Uy! 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 ¡Ey! ¡De los mexicanos! ¡Ey! 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 ¡Y vamos a probar los goles! ¡A la gente de Huacata! ¡La gente de Guerrero! ¡La gente de Michoacán! ¡A la gente de Michoacán! ¡Ey! 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 ¡Si hay de Jalisco! ¡Si hay de Jalisco! ¡Y los de Moralos! ¡Y los de Moralos! ¡Ey! 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 ¡Eso! Esta es la fiesta Nos gustaría Nos gustaría siquiera más De nuestra tradición Ojalá nos damos un poquito más de tiempo La próxima vez Y bueno, síganos a través del internet Por ahí estamos Esta es la fiesta Esta es alegría Esta es la familia ¡Ey! 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 ¡Eso! ¿Quién quiere bailar con nosotros? ¡Léngase! Nos vamos a ir al otro escenario ¿Se han cansado? ¡Todavía no! ¡Pues que sigan! ¡Dos minutos! ¡Ey! 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 ¡A bailar! ¡A bailar! Agradecemos a todas las familias mexicanas Que Pasan la tradición a sus hijos A sus familias ¡Eso! ¡Ey! 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 ¡Máele don Arturo! ¿Cómo están? ¡Avriose! ¡Ey! 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 ¡Me está acabando! ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Háganle muchachos! Y ese traje está bien de artesanía Son trajes artesanales Si usted quiere saber más también Felicitarnos para allá ¡Y se acabó! Bueno, no se acabó ¡Aplausos eso! No se acabó, seguimos en el otro escenario Ahorita nos vemos ahí en el otro escenario Seguimos un recorrido y seguimos por allá Muchas gracias señores Javier de la Torre La comparsa Tierra de Libertad Y los comparsas invitadas ¡Gracias! ¡Aplausos fuertes para ellos por favor! ¡Los chinganos! ¡Wow! Es interesante la forma Aparte de la vestimenta que utilizan Es una vestimenta Me gustaría saber si es de origen maya O es de origen azteca Pero es interesante ¡Los chinganos! ¡Los chinganos! ¡Los chinganos!